A gozar de este rico mambo A gozar, pero baila mi mambo A gozar de este rico mambo A gozar de este rico mambo A gozar, a gozar, a gozar mi mambo A gozar de este rico mambo A gozar, a gozar, feliz pa' bailar A gozar, a gozar, feliz pa' bailar A gozar, a gozar, feliz pa' bailar